Bienvenido a tu canal favorito con la experta de Cibatá, yo soy Marlene Cortés y hoy vamos a conocer Casa Costa Rica y te voy a compartir dos cosas que me gustan porque están a tres minutos caminando y es Parque Hamadi con todas sus bondades, es un parque temático para relajarte con 47 mil metros de extensión, es un parque que va a ser el más grande de los siete que va a tener Cibatá y no solamente eso, cruzando también a tres minutos de tu casa vas a tener locales comerciales y vas a tener cafetería, todos los servicios para que puedas relajarte, distraerte y además se viene Centro Cibatá que igual te va a quedar súper cerca, vamos a conocer la casa Casa Costa Rica te recibe con 205 de construcción y 175 de terreno me agrada que tengamos estacionamiento techado, nos caben perfectamente dos autos la casa se encuentra en esquina y tenemos un jardín lateral que también hace que tengamos una separación importante entre el vecino del otro lado, es una casa que se compró en el 2017 tiene seis años, entre seis y siete años y su conservación realmente ha sido muy buena únicamente vive una persona y quiero que la conozcan porque les va a gustar Entramos, tenemos un medio baño de visitas que tiene ventilación natural tenemos área de guardado, espejo, este espacio normalmente en las casas nuevas se entrega como un hueco donde puedes tú tener un espejo o alguna banquita, lo que quieras y esto ya está adecuado, es muy bueno para poder guardar cosas de aquí nos pasamos al área de la cocina, aquí tenemos otro área de almacenaje tenemos espacio para guardar todo lo necesario en el tema de despensa, lo que compremos para la cocina podemos apreciar que tenemos una cocina semi abierta, en cuadro tenemos mucho espacio por acá para poder expandirnos, poner todo lo que vamos a necesitar para comer y chequense, me gusta este detalle porque la dueña le agregó este backsplash normalmente se entrega en pared, pintado en blanco y listo y eso también es un muy buen detalle para evitar la suciedad o que se pueda limpiar más fácil tenemos ventilación por parte de la cocina, esto también me agrada porque puedes estar viendo las áreas verdes, colindamos con amenidades, ahorita iremos para allá mientras estamos lavando los trastes y demás ¿qué más tenemos de este lado? no vamos a pasar porque esta casa actualmente está habitada pero tenemos un área de lavado donde perfectamente nos cabe lavadora secadora es este espacio y tenemos también ventilación natural de ahí nos pasamos a las áreas esenciales en áreas esenciales se puede apreciar muy bien porque no hay una sala que nos limite el espacio aquí perfectamente puedes acondicionar sala, comedor o como tú quieras algo que me gusta y que le da iluminación a la casa es que de estos dos lados tenemos ventilación de piso a techo gracias a estos ventanales y aquí en casa muestra le pusieron un espejo puedes poner cuadros, puedes poner arte o espejo y también va a ser de acuerdo a lo que tú gustes tenemos 175 de terreno normalmente una casa como esta nueva está sobre 4 millones 100 con un terreno de 136 en partes internas esta al ser esquina 175 de terreno con un jardín de excedente la tenemos en 3 millones 830 es un precio muy bueno es una privada que está bastante céntrica de todo lo necesario vamos a conocer planta 2 en planta 2 tenemos esta salita para poder disfrutar en familia y contamos con tres recámaras de muy buen tamaño dos recámaras secundarias que comparten un baño completo por ahí vamos a entrar a una esta casa ya tiene persianas también es algo que ya te ahorras tenemos closet de piso a techo y bueno pues está adecuada para las necesidades actuales pero podemos apreciar el espacio los muebles que alcanzamos a ver como es el librero y demás pues es parte de lo que se llevaría la dueña de igual forma este, este también no pertenecería a la casa tenemos muy buen tamaño en baños y vean por acá tenemos la recámara principal ¿qué me gusta de la recámara principal? que tenemos doble ventilación y se hace una muy buena ventilación cruzada que tenemos además del vestidor este closet entonces podemos aquí guardar cosas necesarias además de que en el vestidor también un buen detalle del vestidor es que tiene el espacio para que puedas poner la ropa sucia y llegue directamente al área de lavado en baño tenemos ventilación natural y tenemos doble lavabo el detallito que les digo está de este lado entonces eso también es algo muy bueno esta es una casa perfectamente para una familia que va comenzando o para una pareja que quiere disfrutar de su espacio y que tal vez haces home office porque puedes designar una de las recámaras para eso y tal vez otra para que sea tu área de relajación además de que vas a poder disfrutar de una sala de televisión vamos a ver amenidades son únicamente 92 casas y en amenidades están súper cuidadas y muy padres tenemos alberca con sus camastros para poder tomar el sol tenemos dos zonas de estacionamientos un salón de usos múltiples con cancha de futbolito y tenemos juegos infantiles vamos a conocerlos la verdad me encanta tenemos este espacio para hacer carnita asada esta pergolita a gusto y entramos a este salón de usos múltiples que ya está equipado tenemos también una salidita de allá de un jardín con su pasto sintético para mantenerlo bien su futbolito y tenemos baños para hombres baños para mujeres muy buen espacio para podernos retocar a gusto todo está súper cuidado vamos a ver los números la casa tiene un valor de 3 millones 830 apartamos con 50 mil pesos firmamos un contrato 10 días si vamos a pedir crédito lo firmamos con una carta de autorización del banco completamos el 10% del enganche y a la firma de la escrituración tenemos un costo de 9% sobre el valor de la casa es decir un 19% es un desembolso total que es alrededor de 770 mil pesos y el 90% se lo vamos a pedir al banco nuestra mensualidad nos va a quedar en un rango de precio de los 34 mil a los 40 mil pesos dependiendo si traemos una tasa entre el 10 y el 12% yo soy Marlene Cortés si te gustó la casa dale like y suscríbete a mi canal ¡Gracias por ver elい vaccine! y suscríbete a mi canal